El patriarcado es un juez Con el resto de las compañeras, con el sector, de los colectivos, de los movimientos para exigir justicia, para exigir cuidado, para exigir dignidad al Estado. El Estado es incursable, el Estado, mujeres, de gachas, no deberíamos nosotros vivir por miedo, pero nos quitaron tanto que ya nos quitaron a nuestro miedo de salir a los canales. Siempre nos pueden encontrar ahí, sea aquí o en cualquier lugar. Nosotros también queremos decir que de ningún modo todo eso que ocurre debe amedrentar en las familias. No están solos, no están solos, no estoy solos. Estamos organizados, estamos en la calle, estamos para acompañar, para escuchar y para hacer todo lo que sea necesario. Porque no nos comportamos, existimos y vamos a hacer todo lo que sea necesario para que no haya más incertidumbrados, para violadores, abusadores, violadores y evasivos. A las compañeras, a los compañeros, a los compañeros de Chilesito, a reunidos de la asamblea, militantes, hermanos, hermanas, mandamos un abrazo enorme, enorme, con toda la fuerza para seguir y aquí estamos compañeros para lo que necesitan. Desde Chilesito nos sumamos a Cepudio, junto a las compañeras de la capital, por esta víctima que denunció un abuso grupal en diciembre del año pasado, nuevamente fue agredida, sigue siendo amenazada. Recurriamos todo lo que está pasando, denunciamos la infinidad policial, denunciamos la infinidad del Estado en que producir toda esta forma de violencia hacia las mujeres, así que desde ya nuestra prioridad, seguiremos acá acompañando cada uno de ellos. No disfumo a esta movida, pero la gente dice que ya realmente estoy corrida, de que pueda suceder este caso, o un tipo de situaciones en las que las mujeres lucen un montón de cosas que ya en pleno 2020 no pueden seguir pasando, y más cuando se están tomando cierta concientización de las desigualdades, que sufren. En colaboración con las compañeras de la Rioja, nos unimos de esta movida expresándonos con carteles, ya que no puede ser que las mujeres tengamos que vivir conmigo. Nos sumamos con las chicas desde acá, de Chilesito, en colaboración y acompañamiento también a todas las chicas compañeras desde la Rioja capital. No puede ser que en una provincia como la nuestra no haya sensibilidad para con estos casos. Una violación en Manada no es algo que debería estar pasando en pleno 2020, muchísimo menos en nuestra provincia, muchísimo menos podemos aceptar que haya complicidad policial, y que el cuerpo policial de la Rioja no se haya pronunciado, ni siquiera en repudio, por lo que ha sucedido. Nos sentimos completamente desprotegidas, tanto por el Estado, por el cuerpo policial, por los medios de comunicación que revictimizan a las víctimas, dicen el horario de trabajo, el lugar, el momento en el que fue violada la víctima, e incluso han difundido los documentos médicos de la misma. Así que nos sumamos en acompañamiento, con toda la sensibilización posible, y acompañamos la movida desde la Rioja. Están haciendo una canción, puño de vientre y lágrima, grito de sangre y rocedad. Lucha, y deje manos enlazadas, para afinar una esperanza, sobreviviendo al dolor. ¡Gracias! ¡Gracias!